Música Una red para acabar con la vulneración de derechos humanos Zarea Zabaltzen, dispersionarekin amaiteragua Un arrest para que las personas, empresas y enfermas estén en su casa Zarea Zabaltzen, dispersionarekin amaiteragua Música Una red para acabar con la dispersión Zarea Zabaltzen, dispersionarekin amaiteragua Capabeas galan, doles gaitezen El que arrenganam Isang gaitezen van UnSurазывión Acerca Acerca Angelo El terzo terating Revenina Acerca Unas cuantas Unas cuantas Se nuevo